Trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Por favor, sigamos quejándonos. Es lógico que estés triste, no significa que seas débil, es normal. Realmente necesitamos conseguir todos nuestros objetivos antes de determinada edad. Quisiera haber hecho lo que quería y no lo que otros querían que hiciera. Una de las cosas que he aprendido, de hecho, es que todas las emociones existen por una función. Tengo muchos favoritos. Maricondo, ¿qué hago? En los últimos años, en un intento de entenderme mejor a mí misma, entender mejor al mundo, ser la mejor versión de mí, sacar el máximo provecho a la vida, etc, etc. He leído un montón de libros sobre psicología, autoayuda, educación financiera, productividad, hábitos, una larga lista, os podéis hacer una idea. Y en estos libros me he encontrado consejos muy, muy útiles que me han ayudado un montón y que realmente han tenido un impacto en mi vida. Pero también me he encontrado con otros que igual no tanto, que son un poquito más cuestionables. Que a lo mejor en la superficie cuando lo ves suenan muy bien, pero luego en cuanto rascas te das cuenta de que no es solo todo lo que brilla, al menos para mí, porque estoy segura de que hay personas a las que estos consejos les han sido muy, muy útiles. Pero no es mi caso. Y la verdad es que me alegro mucho de no haberlos seguido, porque creo que no me habría ido nada bien con estos consejos. Hola a todos y todas, yo soy Raquel Brunes, soy escritora y creadora de contenidos. Podéis suscribiros a este canal para ver más vídeos relacionados con creatividad, con libros, con hábitos, con escritura. Y también podéis seguirme en otras redes sociales como Instagram o TikTok. Y en este vídeo voy a hablaros de los 10 peores consejos que me han dado. El primer consejo, y para mí uno de los peores, es el de que tienes que trabajar para conseguir tus objetivos 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los días del año, sin descanso. Y esta idea tiene mucho que ver con esa cultura del hustle, de que tienes que conseguir tus objetivos, pero a base de no descansar nunca, de trabajar sin parar, de que incluso tus hobbies tienen que estar monetizados o tienen que estar relacionados con o ganar más dinero o prosperar en tu carrera. Y esta idea me la he encontrado, por ejemplo, en libros como el de Crushing It, de Gary Vaynerchuk, que es un señor muy famoso, que habla de todos estos temas de la cultura del hustle, de cómo hacerte millonario antes de los 30, toda esa idea mental. También lo recuerdo, por ejemplo, con aquel famoso tuit de Elon Musk defendiendo la jornada laboral de 80 horas semanales. Y yo estoy de acuerdo, es evidente que si quieres conseguir cosas, si quieres llegar a tus objetivos, si pretendes crear a tu alrededor la vida que quieres para ti, es evidente que tienes que trabajar y que las cosas llevan un esfuerzo. Pero mi pregunta es, ¿dónde está la prisa? Realmente necesitamos conseguir todos nuestros objetivos antes de determinada edad. Tiene que ser todo para allá, tenemos que estar ahí sin descanso. Porque es verdad que puedes hacer esto durante un tiempo, trabajar sin parar. Evidentemente va a acabar teniendo repercusiones en tu vida, en tu salud, en tu vida social. Y no estoy segura de hasta qué punto eso es útil para conseguir nuestros objetivos y para conseguir la felicidad. Creo que es mucho más importante encontrar un equilibrio y encontrar tanto tiempo para trabajar por nuestros objetivos como para descansar, porque si no vamos a acabar quemados. Y eso no solo es malo para nuestra vida personal, sino que también va a repercutir en nuestro propio trabajo. Porque cuando estás quemado no eres muy productivo y no salen las cosas muy bien normalmente. Otro consejo que para mí no es nada bueno es el de no te quejes nunca. Literalmente esto lo he leído tal cual en el libro de Tus zonas erróneas, en el que te recomienda que pues para ser feliz en esta vida no puedes quejarte. Y no estoy nada de acuerdo, porque sí que es cierto evidentemente que si lo único que hacemos es quejarnos o si estamos quejándonos de algo y no lo dejamos ir o no hacemos nada por solucionarlo, entramos en un bucle y eso evidentemente no es bueno. Pero no creo que quejarse cuando tú te sientes mal y hay algo que te molesta como tal sea malo. De hecho creo que el hecho de quejarse por un lado nos permite desahogarnos ya sea al escribirlo, al contárselo a alguien, al ir a terapia y no quedarnos con eso ahí dentro que es peor. Todo lo que no expresas yo creo que se te queda dentro del cuerpo. Se te queda ahí cuando podrías simplemente soltarlo. Por otra parte creo que el hecho de quejarnos muchas veces es lo que nos permite empezar a cambiar las cosas, porque a veces cuando tú te quejas de una situación, de algo que te molesta a otra persona, te encuentras con que la otra persona se siente igual y podéis uniros y trabajar por hacer algo al respecto. Es un poco lo mismo que en la sociedad cuando hay alguna situación que es injusta y la gente protesta y hace manifestaciones, al final de alguna manera se están quejando pero también estás generando un cambio. Así que no estoy nada de acuerdo en eso de no quejarse. Hay que quejarse con moderación y con propósito, pero por favor sigamos quejándonos. Otro consejo que me parece terrible es este de que siempre tenemos que estar contentos y no podemos permitirnos sentir emociones negativas. Esta idea de la positividad tóxica, a mí me encantan los libros de psicología donde te animan a aprender sobre ti mismo, a entenderte mejor, a evolucionar, a tener madurez emocional, pero no creo que pensar que siempre tenemos que estar alegres y contentos y que todo tiene que ser siempre maravilloso sea inteligencia emocional. Una de las cosas que he aprendido de hecho es que todas las emociones existen por una función. Todas tienen algo que transmitirte, te están dando información, tienen una razón de ser. No son ni positivas ni negativas, simplemente están ahí por algo. Y no creo que enterrar emociones entre comillas negativas como la ira o la envidia o el asco o la tristeza sean algo bueno, sino más bien todo lo contrario, que en vez de permitirte sentirlas y entenderlas, al final al reprimirlas se quedan ahí más tiempo del que deberían y acaban estallando en el momento menos pensado o de la forma menos pensada como aquel capítulo de los Simpsons en el que Ned Flanders explota. Y yo recuerdo haber leído este consejo en concreto en un libro muy popular de psicología positiva, que es que no voy ni a mencionarlo. No quiero darle más exposición. Y a mí este libro me pareció un cuidado a consejos horrorosos, la verdad, en el que te decía cosas como que si tu madre enfermaba tenías que estar agradecido y alegre y que pues una persona que se permitiese estar triste en ese momento era alguien mentalmente débil. No puedo entender ese razonamiento y no para mí no es ese consejo, porque yo creo que es normal estar triste si a alguien que quieres le está pasando algo malo. Luego puede ser que intentes pues dentro de esa situación en la que es una situación triste estar lo mejor posible, pero es lógico que estés triste, no significa que seas débil, es normal. Otro consejo que me dieron en este caso de tú a tú era el de que yo debía trabajar siempre en el mismo sitio, en la misma empresa, en el mismo lugar. Y este consejo creo que no es muy bueno porque era un consejo desde el miedo, desde el es que si no trabajas siempre en el mismo sitio no te vas a hacer un nombre dentro de este lugar o tu carrera se va a dispersar. Pero realmente yo no creo que eso sea así porque trabajar en distintas empresas, en distintos ambientes laborales, al final te enseña diferentes maneras de hacer las cosas, te enseña también lo que es normal, lo que no, lo que es el mínimo exigible y todas esas experiencias al final se acumulan, también te permite conocer a un mayor número de personas, ampliar tu networking y sobre todo creo que lo que te da es un estándar, un estándar de lo que tú has visto a partir de ello, saber qué es lo que quieres, qué es lo que aceptas, qué es lo que no. Y me parece que esto es muy positivo no solo en el ámbito laboral sino general en la vida, en las relaciones de amistades o de pareja, en el vivir en una ciudad, en un país o en otro. Si desde el principio pues tú tienes la suerte de que encuentras el trabajo de tus sueños, el amor de tu vida, la ciudad o el lugar en el que te encanta vivir, genial, pero si no ha surgido así no creo que sea algo negativo sino que simplemente estás acumulando experiencias, conociendo un poquito más del mundo y conociéndote mejor a ti también. Otro consejo que para mí no tiene sentido es el de no pierdas tu tiempo viendo series de Netflix. Recuerdo haber leído en el libro de Todo tiene solución una parte en la que te animaba a ver cómo invertías tu tiempo, tu día a día y me parece un ejercicio muy interesante pero la conclusión era un poco la de vaya si inviertes una hora al día en ver series de Netflix significa que estás desperdiciando 365 horas al año y en todo ese tiempo podrías no sé fundar una empresa. Y claro a mí me llamaba mucho la atención porque creo que tenemos recursos limitados en cuanto al tiempo pero también en cuanto a la energía y que yo tenga tiempo disponible dentro de esa hora no significa que yo tenga energía para empezar una empresa o para empezar un proyecto productivo sino que a lo mejor simplemente solo tengo energía para sentarme y ver una serie pero es que no creo que eso sea nada malo. Consumir ficción en la forma que sea es algo que nos ayuda a desconectar, a relajarnos, a recargarnos. Creo que estos pequeños momentos de ocio muchas veces también pasivos en los que simplemente te sientas y disfrutas de algo que no contribuye ni a salvar al mundo ni a llevar tu carrera al próximo nivel me parecen también fundamentales. No solo necesitamos descansar durmiendo así que si te gusta dedicar tiempo a este tipo de actividades por favor no dejes de hacerlo porque creo que no solo no es malo sino que es positivo. También está esta idea de que ah estás tirando tu dinero en Netflix en vez de invertirlo en bolsa y hacerte rico. Otro famoso tuide y lo más que tampoco creo que sea muy realista. Otro consejo que no me aplico porque no creo que sea para mí es el de haz lo que se te da bien. Me parece una idea muy simplista porque al final muchas veces hay cosas que se nos dan bien y no nos gustan. Por ejemplo yo recuerdo en la carrera sacar dieces en asignaturas de contabilidad y de matemáticas empresariales que son dos cosas que no me interesan en absoluto. Si yo tuviese que dedicarme a eso sería miserable. Pero por algún motivo se me da bien. Y en cambio me pasa lo contrario y estoy segura de que a vosotros y a vosotras igual. Hay cosas en las que soy totalmente mediocre pero que me encanta hacer como aprender idiomas. No tengo un talento natural a la hora de aprender idiomas. Me cuesta muchísimo pero me encanta, me divierte un montón, me fascina. También me encanta bailar y no tengo ni idea. También me encanta dibujar y soy más que mediocre. Pero son cosas que me llenan y no veo sentido a dejar de hacerlas y decir no. Voy a ser práctica, voy a dejar de lado esas cosas que amo aunque no tenga un talento natural para ello y me voy a centrar en las cosas que por lo que sea se me dan bien aunque no soporto hacerlas. Creo que es algo que al final no tiene mucho sentido. Sobre todo porque el talento natural no lo es todo. Yo no me quiero dedicar a dibujar pero si quisiese hacerlo, si yo le echase un montón de horas y le dedicase un montón de tiempo y un montón de cariño, al cabo de los años acabaría teniendo esa habilidad aunque no sea algo que se me dé bien desde el principio. Otro consejo que no soporto es el de que el trabajo es lo primero. Esta idea queda muy cool pero es que no es real. No es real porque, bueno, esto es una idea personal. Yo creo que tenemos que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Y ya no solo es que sea mi idea y mi forma de ver la vida sino que creo que objetivamente nadie se arrepiente en su lecho de muerte de decir ¡Ay! Tenía que haber trabajado más. Creo que eso no lo ha dicho nunca nadie. De hecho, en 2019 saltó a todos los medios de comunicación una especie de recopilación de entrevistas que había hecho una enfermera australiana que trabajaba en cuidados paliativos y le preguntaba a la gente qué era de lo que más arrepentía, ¿no? Que esto es muy fuerte pero te obliga un poco a reflexionar. Y os voy a leer los cinco arrepentimientos más comunes. Esto lo estoy sacando de la web de El País. No es un invento. Primer arrepentimiento. Quisiera haber hecho lo que quería y no lo que otros querían que hiciera. Ojalá no hubiera trabajado tanto. No haber expresado mis sentimientos. No haber dedicado tiempo a los amigos. No haber sido más feliz. O sea, la gente no se arrepiente de ¡Ay! Tenía que haber priorizado mi trabajo. La gente se arrepiente de todo lo contrario. De no haberse expresado, no haberle dicho a la gente que la quería. No haber pasado más tiempo con esa gente. Haber perdido contacto con los amigos. No haber sido tú mismo y haber vivido la vida en tus propios términos. Así que, sí, definitivamente, para mí, mal consejo. Bueno, este consejo me parece un poco peculiar. Y es el de que tú tienes que querer arreglarte para una persona para que esa relación funcione. Esto lo leí en el libro de Tan Frank. Que me encanta en Cuirá y me encanta ese programa. Pero este consejo me parece un poco cuestionable. Es totalmente válido porque es su experiencia al final. Y por lo tanto, pues, para él es perfecto seguir haciéndola así si es lo que te va bien. Pero para mí, no es. Y básicamente lo que contaba es que en su anterior relación sabía que esa relación no iba bien. Porque no le importaba que su pareja le viese, pues, en chándal y con el pelo mal y sin arreglar. Pero que en su nueva relación era todo lo contrario. Que quería ponerse guapísimo y arreglarse para su pareja. Como os digo, totalmente válido. Pero pensando en mí, no creo que sea un consejo que se pueda aplicar a todo el mundo. Porque siento que es más bien lo contrario. O no, simplemente el hecho de que yo quiero que las personas en mi vida, ya sean mis amigos, mi familia, mi pareja. Yo sienta que puedo ser con ellas como me siento en ese momento. Y ser todas las versiones de mí misma. No solo la mejor versión divina de la muerte. Si ese día me apetece maquillarme y peinarme y tal, estupendo. Pero me gustaría que también si un día, pues, me apetece ir con el pelo sucio en un moño. Y con el pijama todo el día. Porque no tengo ganas de nada. Sea lo mismo y yo no sienta ninguna presión. Así que este consejo no es para mí. El noveno consejo que no funciona en mi vida es el de que solo puedes tener 30 libros en tu casa. Escúchame. Marie Kondo ha dicho cosas muy útiles. Muy útiles en su vida. Y nos ha ayudado a todos a aprender a hacer una maleta para que te entre todo y no se arrugue. Yo le estoy muy agradecida. Pero esta no es una de las mejores cosas que ha dicho. Su lógica a mí me falla. Porque por un lado te dice que no puedes tener más de 30 libros. Porque tienes en tu estantería libros y leer. Que piensas, los leeré luego. Y que ese luego es nunca. No estoy de acuerdo. Porque a mí me han regalado libros. O me he comprado libros que no me ha apetecido luego leer. Hasta lo mejor dos o tres años después. Que era el momento en el que yo tenía que leerlos. Cuando a mí me salía de dentro y me han sido útiles. Y si yo esos libros hubiese dicho. No, no los voy a leer porque no los estoy leyendo ya. Me hubiese leído libros súper interesantes. O libros que siempre me he pensado. Quiero leerlos en algún momento. No que diga, uff, esto no lo voy a leer. Me falla. Y luego la segunda parte de su lógica que tampoco me encaja. Es la de que, vale, guarda solo los libros que te han hecho disfrutar mucho. No solo que te hayan hecho disfrutar a medias. Ok, maricondo. Te lo compro. Pero tengo un pequeño problema. Es que me leo muchos libros al año. Y hay muchos libros que me encantan. Y no puedo, o sea, es que no, o sea, solo guardando. O sea, porque realmente yo esto lo practico. Digo, bueno, pues este libro me, pues lo dono, lo regalo. Aunque me haya gustado un poco. Vale, me voy a quedar con mis favoritos. Tengo muchos favoritos, maricondo. ¿Qué hago? Y otro consejo que realmente en algún momento he intentado aplicar. Pero que me he dado cuenta de que no. Es esta idea de que más es siempre mejor. Y esto, por ejemplo, lo veo mucho con respecto al tema de redes sociales. Siempre se anima, uff, pues si tú creas contenido en redes sociales. Lo que tienes que hacer es crear mucho contenido. Mucho, mucho, mucho contenido. Sobre todo ahora con TikTok. Es como crear 60 vídeos al día. Y realmente mi experiencia, viendo, pues yo llevo ya muchos años en redes sociales. Llevo 7, 8 años en redes sociales. Oh my god. Y mi experiencia es muchas veces la contraria. Que es mejor generar un contenido que cumpla con la calidad que tú quieres. Y que transmita un mensaje que tenga un poco de fondo. A tener que estar continuamente creando contenido. Porque además necesitamos tiempo para recargarnos. Y no podemos estar lanzando mensajes continuamente al mundo. Y esa idea de que, ah, pues me esfuerzo más y saco 80 vídeos. Creo que esto se aplica al final a todos los trabajos. Muchas veces lo que hace es desgastarte. Y cansarte. Y dejarte seco y sin ideas. Cuanto más contenido quieres sacar, más ideas tienes que tener. Más te quemas. Más te frustras porque luego lo que sacas no tiene la calidad necesaria para llegar a la gente. Y es peor, ¿no? Y creo que esto se aplica a muchísimas cosas en la vida. Es como que cuanto más nos peleamos y más luchamos a veces por algunas cosas, peor es. A veces hay que dar un paso atrás y centrarnos en lo que estamos haciendo en ese momento. Y en que salga bien, con calma. Y es mucho mejor que tener ese ansia de más siempre. No creo que se aplique eso de que más es necesariamente mejor. A veces lo que tiene que ser, cuando tiene que ser, es mejor. Y hasta aquí esos son los 10 consejos que me han dado de nuevo el subjetivo. Si alguno de estos consejos resulta que los oís y que os sirve un montón, me alegro. Me alegro muchísimo porque al final cada uno somos de una manera. Así que contadme cuál de estos consejos os encaja, cuál no. ¿Cuál es el peor consejo que os han dado? Tengo mucha curiosidad por saber consejos que decís. ¿Por qué? ¿Por qué esta idea en el mundo no? Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. No os olvidéis de darle a like si os ha gustado. De suscribiros para ver más vídeos como este. Muy importante darle a la campanita si queréis que YouTube os avise cuando subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao, chao.